¿Qué es el contenido de quemaduras? De acuerdo a su región va tratando de resolver el problema con lo que tiene y cómo puede. Se está tratando en lo posible de todas en sí y cada uno dar la experiencia que tiene con cada una de las técnicas diferentes para que otros puedan adoptarla si es posible y aprender del otro, ¿no? Fundamentalmente. Esto está organizado en primera instancia por la Asociación Argentina de Quemaduras, por los representantes de la sociedad en el NOA y por el apoyo de, obviamente, de muchos lugares regionales de acá de Jujuy, como el diario, como las clínicas. Hemos recibido, la verdad, que mucho apoyo. Yo soy médico cirujano plástico, ejerzo mi actividad en Tucumán, en el Sanatorio del Sur. Ahí tengo mi unidad de quemados y acá vine a hablar sobre un tratamiento que por ahí está ganando un poco más de práctica, le llamemos, en cuanto a su frecuencia, que es el tratamiento de las quemaduras mediante la técnica de curaciones húmedas. Es algo que ya hace un tiempo que se viene instaurando, cada vez va ganando más, se lo adopta más y se lo practica mucho más. No quiere decir que sea el único método, hay otros métodos que también se utilizan, ninguno es mejor que el otro, los dos coexisten. Esto es lo que lleva a este tipo de reuniones, en donde nos juntamos acá y hablamos todos, cada uno comparte sus experiencias. Para algunos les resulta más práctica una forma de curar que otras. Aparecen nuevos conceptos, aparecen sugerencias, así que la verdad que estoy muy contento de poder participar el día de hoy acá en Jujuy. Y bueno, la verdad que es una reunión muy cálida y muy amena. Bueno, las matrices dérmicas hoy en día es una alternativa, es el boom del tratamiento para aquellos que hacemos o estamos dedicados al quemado, para actualizarnos con los papers, hoy en día es un tema muy importante para el tratamiento, tanto del cerramiento de las secuelas de quemadura como para el posterior cobertura definitiva. De hecho, en el programa de la jornada incorporamos en el temario este tipo de temática, mejor y que que invitarlo a un referente mundial, podríamos decir, como el doctor Hugo Drago, para que nos pueda hablar y nutrir. Bueno, la organización local estuvo dada por el doctor Eduard, y yo quien les habla, y fue la primera iniciativa, estas jornadas estuvieron ya organizadas junto con Buenos Aires, gracias a la colaboración de nuestros colegas del NOA, para brindarle acceso a todos los profesionales de la salud. Algunos podemos viajar y poder viajar a formarnos, y lamentablemente no todo el mundo puede hacer esto, entonces nosotros dijimos, hay que traerlos para que esas personas que no puedan formarse, y a todo el equipo, porque el paciente quemado lo ve todo el equipo, no es solamente médico. Y esto creemos que brinda equidad, que son las mismas herramientas para todos, y se va a ver reflejado en la calidad de la atención del paciente. Nosotros lo hemos organizado, nosotros miembros de la Asociación Argentina de Quemados, lo hemos organizado por iniciativa propia y por demanda. Hay un grupo del Hospital de Niños, Servicio de Enfermería en particular, que demandó, que quiso, que le gustó, que de hecho hemos hecho una nota pidiendo el aval al Hospital de Niños, y la sede, en primera instancia teníamos ambas cosas, después negaron el aval, y ayer nos informaron que negaba la sede, la directiva del Hospital de Niños. Y gracias al apoyo de esta institución, de Clínica Fátima y el diario, nos han cedido el lugar, así que seguimos hablando de quemados, porque los quemados siguen estando. Y la idea es que esto sea para todos, sigue siendo gratuito, y esto es pensado por y para nuestros pacientes, independientemente de si yo soy hoy la médica a cargo, hoy otro puede ser el director, nosotros somos personajes que vamos a seguir pasando, en cambio nuestros pacientes van a seguir quedando, y acá lo importante es el paciente.